DSR nueva uno de sus modelos más emblemáticos, el DS7, un vehículo que toma el refinamiento como guía. Además, os presentamos el Mercedes-Benz AMG C63S y el paso adelante DMG, que amplía su gama. Nuestros probadores se han subido al Volkswagen Arteon Shot & Brake R2000 TSI de 320 caballos y os traen sus impresiones tras una exhaustiva prueba.